Bienvenidos a una nueva edición de informe una sola Dallas. Soy Luis Borges desde la Alcaldía de Dallas. Gracias por estar aquí con nosotros. Las oficinas y demás instalaciones de la Alcaldía permanecerán cerradas los días jueves 25 y viernes 26 de noviembre por la celebración de Acción de Gracias. Visita dallascitynews.net para obtener más información acerca de los días de cierre por festividades de la Alcaldía. Ya se acercan las fiestas de diciembre y el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Dallas, Dominic Artis, tiene algunas recomendaciones de seguridad para que puedas seguir las prácticas más efectivas. El número de las personas de la Alcaldía de Dallas es un número de actividades que responden. Porque de esto, podemos llamar a este tipo de actividades de seguridad. Las de las actividades de seguridad en el área de la sala de adección. En todos los niveles de la habitación. En todos los niveles de la casa, incluyendo la habitación. De la actividad de la actividad de la humanidad. Recuerda de testar tus actividades de alertas cada mes de semana. Y de la actividad de la actividad de la actividad. Y practicar con tu familiares. La celebración vehicular en Deck de Plaza estará de vuelta el próximo sábado 27 de noviembre desde las 5 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche en la Plaza de la Alcaldía. Será un festival con distanciamiento físico de luces y caramelos. No te lo puedes perder. Soy Luis Borges. Gracias por acompañarnos en esta edición de Informe Una Sola Dallas. Para la información más actualizada de la ciudad, por favor suscríbete al canal de YouTube de la ciudad y síguenos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.